Estamos en Dependencias de la Escuela Alemania, junto a don Patricia Wun, el presidente del Rotary Club San Bernardo Sur, quien es uno de los organizadores de esta muestra que se está realizando en nuestra comuna sobre pueblos precolombinos, pueblos aborígenes americanos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para nosotros es un gusto estar aquí en Paineo. Esta muestra precolombina pretende justamente enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos sobre la historia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. El reconocer lo que nosotros somos como país, el creer que nuestras culturas no tenían nada, es un error. La cultura precolombina americana tenía mucho desarrollo, tal vez no como el europeo, pero fuimos capaces de tener grandes cosas como en México, como en Perú, Ecuador, Chile, que son un ejemplo para el mundo. Los incas sobre todo en los temas culturales, grandes pinturas. Cuéntanos cómo se gestó esta muestra. Usted es una muestra itinerante que se está desarrollando a lo largo de la provincia. La provincia del Maipo, sí. Este es un acuerdo con la sociedad precolombina de Chile, en que ellos nos pidieron a nosotros que difundiéramos el arte precolombino por la provincia del Maipo. Hemos estado en San Bernardo, en Buin, ahora en Paine, y esperamos recorrer toda la provincia. ¿Cuánto tiempo va a estar acá en Paine? En Paine, 10 días. ¿Y va a estar abierto a la comunidad para que la gente sepa que va a venir a visitar? Para que la gente la pueda visitar. Estas pinturas son preciosas, si las ven, pueden formarse una imagen maravillosa de la cultura americana, precolombina. Y cabe destacar también que estamos a miércoles 4 de julio, donde se realizó la ceremonia de inauguración junto a algunos alumnos de la Escuela Alemania que estuvieron atentos a la charla del experto. ¿Cómo puede decir eso? Del doctor. Bueno, él, fuera de ser médico, es profesor de la universidad. Además de ser profesor de la universidad, es doctor en filosofía también. Y creo que eso es importantísimo en esta charla. ¿Qué le pareció la recepción de los alumnos? Muy bien, me pareció. Muy bien. Siendo tan jóvenes, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué hemos invitado a la gente para que venga de acá? Invitamos a todas las ciudades de Paine, a todos los amigos de Paine. Yo era de esta zona también, de esta ciudad. Los invito a que vengan porque van a descubrir el gran valor latinoamericano. Paine.